¿Qué es un agente? Para propósitos de la inteligencia artificial vamos a considerar primero que nada que un agente es un tipo de software, es un programa, ¿sí? Entonces este programa pues va a tener una serie de características especiales. En primer lugar, pues aquí estamos viendo de acuerdo a esta definición de AGA en el 93, que pues ejecuta de forma concurrente, que es un software autocontenido que encapsula algún estado y es capaz de comunicarse con otros agentes a través de mensajes. Vamos a ver en el caso de los agentes que son este tipo de entidades de software, cuyo propósito es actuar de manera autónoma y que van a necesitar tener mecanismos de comunicación. Van a necesitar tener formas de intercambiar mensajes con información, sea para la colaboración, la cooperación, la negociación o solo para el intercambio de información. Entonces vamos viendo primero que nada que un agente puede ser un tipo de software, ¿sí? Ya vimos también que los agentes realizan intercambio de mensajes utilizando algún lenguaje de comunicación. Estos lenguajes de comunicación, bueno, pues ya veremos más adelante cuáles lenguajes se han propuesto, en qué consisten, cuáles son los estándares para la definición de lenguajes de comunicación entre agentes. Bien, vamos a ver entonces de forma general muchas cosas relacionadas con los agentes, desde tipos de agentes, características de los agentes, atributos de los agentes, etc. Y de una u otra forma, los agentes se van a distinguir unos de otros, pues precisamente por todo este conjunto de características que los definen. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que es cualquier cosa que percibe. Percibir significa que ve, que observa, que recibe información de su entorno a través de sensores, ¿sí? Eso es un agente, pero además el agente es capaz de actuar sobre el entorno. ¿Y cómo va a actuar sobre el entorno? Pues utilizando actuadores y va a hacer modificaciones en el entorno. Entonces, esta es una definición general de lo que es un agente. Pero también vamos a ubicar a los agentes como humanos, ¿sí? En donde vamos a ver que los agentes, que podemos tener la representación de un humano en un agente. ¿Por qué? Pues porque puede percibir el entorno y puede actuar en el entorno. ¿Cómo percibe? Pues tiene los ojos, los oídos, órganos que le permiten recibir información y además puede actuar de tal manera que puede hacer cambios en el entorno. Entonces, también el ser humano, nosotros, lo podemos modelar o representar como un agente. Pero también existen los agentes robots. Esta es una de esas ejemplos importantísimos de lo que es un agente inteligente. Y muy, muy visible, pues porque nosotros los robots los podemos programar, los podemos hacer que se comuniquen unos con otros, que realizan tareas en equipo, que hagan algún trabajo de apoyo para el ser humano. Entonces, un robot también lo vamos a modelar o lo vamos a situar como un agente, ¿sí? Y, pues por supuesto, el agente de software, que es, digamos, el tipo de agente con el que más interactuamos, digo, no es que no interactuemos con robots, pero el agente de software es un tipo de software que tiene capacidades especiales, que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, estos son como tipos de agentes que nosotros, con los que podemos tratar en la inteligencia artificial. Bien, entonces, ya en una definición, un agente es un sistema de computadora que puede, en un momento dado, ser un robot, ¿ok? Ese sistema de computadora, muy bien, puede ser un robot, que se encuentra en algún entorno, en algún sitio, y que es capaz de realizar acciones autónomas, ¿sí? Aquí la autonomía es una característica muy importante de los agentes en el entorno, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por un lado, esta entidad agente, el cual deberá tener sensores a través de los cuales percibe. ¿Qué percibe? Pues, va a percibir imágenes, pues, si tiene cámaras, va a percibir imágenes, y si tiene algún tipo de micrófono, pues, puede escuchar o puede recibir mensajes en voz natural, en lenguaje natural, y, pues, mediante todos sus sensores puede percibir la temperatura, la humedad, puede percibir lo que los sensores le permitan leer como datos, ¿sí? Y también el agente puede tener actuadores. ¿Qué es eso de los actuadores? Los actuadores son tipos de dispositivos que pueden activar, a lo mejor, algún motor, o pueden activar la apertura de una puerta, o que pueden activar un termostato o un sistema de ventilación o aire, de tal manera que el agente, a través de los actuadores, puede hacer cambios y modificaciones en el entorno o ambiente, ¿sí? Entonces, esto es un agente, y el agente, por si fuera poco, pues, además tendrá capacidad de realizar acciones, ¿ok? Bien, también vamos a ver esta definición que nos ofrece Michael Gouldrich, uno de los autores de agentes clásicos que han ofrecido muchas formas de modelar y de formalizar sistemas de agentes. Entonces, él menciona que un agente inteligente, vean, aquí estábamos hablando de un agente en general, ¿ok? Esto es muy importante, aquí estamos hablando de un agente, y aquí ya estamos diciendo, un agente inteligente se distingue de un agente, pues, en general, en que el agente inteligente además es reactivo, proactivo y social. Características especiales relacionadas con la posibilidad de que un agente muestre tiene cierta capacidad de inteligencia o ciertas habilidades, ¿no? Entonces, los agentes, aquí como lo vemos en este, en esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos al usuario. El usuario, que puede ser una persona, va a tener un agente que lo representa, un agente inteligente, ¿sí? Este agente inteligente, pues, podría estar interactuando con alguna aplicación de software, podría también estarse comunicando con otros agentes inteligentes de otras personas, y también va a poder estar interactuando, recibiendo mensajes de parte del usuario al que representa, o de parte del usuario que lo lanzó. Bueno, entonces, aquí existen muchos temas importantes relacionados con los agentes, como es la cooperación, la comunicación, el agente que es capaz también de observar, no solo el ambiente, sino la interacción entre el usuario y una aplicación, etc. Entonces, nosotros vamos a ver que existe la cooperación entre agentes, la comunicación entre agentes, el establecimiento de instrucciones u objetivos para el agente, etc. Esas ya serían características especiales de un agente inteligente. Bien, entonces, ¿qué es lo que debe y puede hacer un agente? Primero que nada, el agente debe de ser capaz de recibir como entrada para realizar cosas, de poder recibir en conjunto, percibir, pues, conocimiento previo, ¿sí? Se le puede proporcionar información, hechos que han sucedido anteriormente, que ya pertenecen a áreas de conocimiento, ¿no? También debe ser capaz de recibir observaciones. Estas observaciones, muy bien, pueden venir de lecturas hechas a través de sensores o de algún tipo de observación establecida a través de un usuario. También puede recibir datos, relaciones que puedan existir, hipótesis, preferencias, etc. ¿Sí? Objetivos también. Bien, esto es lo que un agente debe de ser capaz de recibir. Entre las tareas, actividades que puede realizar un agente, por supuesto que debe de ser capaz de actuar, de realizar acciones. Debe de ser capaz de percibir a través del uso de sensores, debe de ser capaz de percibir información del entorno. Debe de ser capaz de modelar y representar el entorno que está percibiendo, de realizar algún tipo de diagnóstico a partir de los datos que recibe, de adquirir nuevo conocimiento y de aprender. Entonces, como ven las tareas de un agente, ya estamos hablando de una serie de tareas orientadas a que la gente muestre una capacidad de inteligencia, que tenga habilidades, por lo menos, de actuar como un ente inteligente. ¿Con qué fundamentos va a contar? ¿Con qué recursos cuenta el agente para poder realizar todas estas tareas? Pues tiene bases de la lógica, probabilidad, estadística, representación del conocimiento, teoría de juegos, teoría de decisiones, entre otras que pudiéramos enumerar. Entonces, estas son las características que tienen los agentes. De ahí, que bueno, volvemos al término de agente inteligente. Y estos ya son atributos que los autores Etzioni, Franklin y Griser establecen, como que los agentes inteligentes, verdaderamente, aquellos que no son simplemente agentes, son agentes inteligentes, deben de tener los siguientes atributos o presentar estos atributos, ser reactivos, ser autónomos. La autonomía es una de las características más importantes que vamos a ver en los agentes. Un agente debe de ser capaz de activarse solo y de tomar decisiones, de actuar, de realizar acciones y también de entrar en algún estado de letargo, en algún estado de inactividad. Es decir, que los agentes es un tipo de software que debe ser autónomo, se activa y se desactiva de manera autónoma. También debe de tener la característica de presentar un comportamiento colaborativo, habilidad para comunicarse, tanto con usuarios o agentes humanos, como con agentes de software u otros agentes inteligentes. También el agente debe de ser capaz de realizar procesos de inferencia, de existir en un continuo del tiempo, o sea, de tener una continuidad, de almacenar además información que ha ido adquiriendo conforme interactúa con el ambiente a través del tiempo. Adicionalmente, pues, el agente puede tener personalidad. También debe de ser adaptable. Para que un agente sea adaptable, el agente debe de ser capaz de reconocer situaciones nuevas, de reconocer momentos que no había estudiado previamente y entonces aprender y adaptarse a condiciones cambiantes en el ambiente. Y, por supuesto, es deseable que la gente tenga movilidad. Y entendiendo movilidad, tanto desde el punto de vista de los agentes tipo robots, pues, de que sean capaces de moverse de un lado a otro, como agentes de software inteligentes, que sean capaces de, pues, eso, viajar en la red. Ok. Entonces, bueno, pues, como ven, los agentes son entidades de software muy, muy inteligentes. Deben demostrar una serie de atributos muy complicados de llevar a cabo. Pero, bueno, ese es el objetivo de estudiar agentes en la inteligencia artificial. Vamos a decir que los agentes son el recurso, el medio a través del cual se hace la demostración, la experimentación de escenarios complejos, de situaciones, de problemas muy, muy amplios, muy complicados. Y, entonces, los agentes son este recurso de la inteligencia artificial a través de la cual se realiza una solución, ¿no? Se presenta una solución, además, utilizando unas características de inteligencia. Entonces, son recursos a través de los cuales se implementan los algoritmos, ¿no? Entonces, vamos a ver los entornos. El entorno de un agente es muy relevante. El entorno es este lugar en el que la gente existe, en el que la gente vive, ¿no? Donde está situado. Y aquí, como podemos ver en las imágenes, este, bueno, pues, este es un robot que anda en el desierto. Es un robot, además, militar, cuyo propósito, pues, obviamente, es estar, este, sacando imágenes o videos acerca de un lugar que puede ser de altísimo riesgo para algún grupo de militares, ¿no? Entonces, el ambiente en el que está situado, pues, es un desierto y él debe de ser capaz de moverse en ese ambiente, de percibir los cambios, las características de ese ambiente, etc. Y este otro ejemplo que ven, a lo mejor se ve un poco borroso, ¿no? Pero aquí está un robot en medio, si ven. Acá, pues, está en una casa. Esta imagen demuestra que hay una casa. Aquí está el comedor y aquí está la sala, ¿no? Entonces, a la pregunta de robot, ¿dónde estás?, el robot, pues, no sabe, ¿verdad? No sabe si está en la sala o en el comedor, que nos está dando una idea, pues, de que a veces a una pregunta, pues, la respuesta puede ser difusa, ¿no? Entonces, bueno, los entornos en los que los agentes pueden estar, en los que pueden estar ahí metidos, insertos y haciendo lecturas y adaptaciones en ese ambiente, pues, pueden ser dinámicos, impredecibles, no seguros, ¿sí?, o confiables. Entonces, vamos a ver en la clasificación de las características que tienen los entornos. Un entorno puede ser accesible o inaccesible. Un entorno accesible es aquel en el que la gente puede obtener toda la información. O sea, que no va a tener ninguna dificultad en reconocer el entorno, en leer la información que hay en ese entorno, ¿sí? Mientras que el inaccesible, pues, el agente va a tener dificultades para poder obtener la información. También, un entorno en el que puede estar un agente puede ser determinista o no determinista. El entorno determinista es aquel en donde cualquier acción tiene un efecto único. Son ambientes muy controlados, ¿ok? No hay incertidumbre acerca del estado que resultará después de que se ejecuta una acción. Mientras que el no determinista, pues, no se sabe qué resultado va a dar la ejecución de una acción. ¿Ok? También tenemos en las características de los entornos, pues, el que es estático o dinámico. Entonces, un entorno estático es aquel en el que el entorno es cambiado únicamente por las acciones que realiza el agente en ese entorno. Y el dinámico, el dinámico sucede en cambios fuera del control del agente. El agente solamente está observando, pero hay cambios, hay alteraciones en el entorno, entonces, este, y no son causadas por el agente. También vamos a ver que un entorno en el cual puede encontrarse un agente puede ser discreto o continuo. Y un entorno discreto sí hay un número fijo y finito de acciones y percepciones sobre él. En uno continuo, pues, no hay un número fijo y además es un infinito porque continuo tiene que ver con este tipo de números que están en los reales, ¿no? Y hay un número, vamos a decir, infinito de posibles efectos y acciones que suceden en ese entorno. Entonces, este, estas son estas características, de tal manera, ¿sí?, que el tipo de entorno más complejo, entorno en el que nosotros podemos colocar a un agente o a un conjunto de agentes, pues va a ser aquel que sea inaccesible, no determinista, dinámico y continuo. Este es el tipo de entorno complejo en el que se puede situar un agente. Ok, entonces, bueno, pues, los agentes también vamos a ver que pueden tener relación con sus actividades y el propósito por el cual fueron construidos. Un sistema de agente puede ser un sistema reactivo, un sistema reactivo, pues, es aquel en donde, pues, los programas son vistos como funciones desde un estado inicial hasta un estado final. El propósito de un sistema reactivo es que pueda tener una interacción con su entorno y debe ser muy bien descrito y especificado en términos del comportamiento que se espera. Ok, entonces, ¿qué es un sistema reactivo? Aquí ustedes van a ver un ejemplo de una máquina que despacha cafés. Entonces, este es un sistema reactivo. ¿Por qué es un sistema reactivo? Porque una persona viene, apachurra un botón y entonces, gracias a esa acción, el sistema va a realizar alguna acción o conjunto de acciones. Ok, entonces, esta forma de funcionar de algunos tipos de agentes que son reactivos, pues, los caracteriza de esa manera. No son, no es que no sean o actúen en un sistema complejo, simplemente que siempre esperan que sea, que exista alguna entrada, alguna acción que dispare la ejecución de una acción para que se modifique o se ejecute algún resultado en el ambiente. Entonces, existen los agentes que son reactivos, pero hay otro tipo de agentes todavía más, más interesantes, ¿no?, que son reactivos y además en el tiempo real. Y ojo que el tiempo real es un tipo de tiempo muy complicado de tratar porque tiene que ver con una respuesta más que inmediata a alguna acción, alguna alarma, alguna alerta. En áreas como de la industria, nosotros vamos a ver que puede haber en líneas de producción algún tipo de maquinaria que corra riesgos importantes, ¿no?, que corra riesgos, no sé, de desconexión o de que una válvula de presión, este, se eleve de sus niveles, etc. La respuesta en el tiempo real, si es necesaria en algún tipo de sistemas, entonces requieren sistemas reactivos que además sean capaces de ser activados en tiempo real. Y bueno, pues aquí exactamente la interacción en el tiempo real es aquella en donde se está haciendo una evaluación continua de el ambiente o de valores que se están leyendo constantemente y que la gente debe de actuar de inmediato en tiempo real para atender algún problema de vulnerabilidad o de seguridad en cualquier entorno, ¿no? Entonces, estos son sistemas reactivos en tiempo real. Para los sistemas reactivos en tiempo real, pues vamos a ver que las interacciones que se pueden dar, pues están de diferente forma. Una es aquella en la que se debe de tomar una decisión dentro de un periodo de tiempo determinado. O sea, no hay un periodo de tiempo indeterminado para que esto suceda ni amplísimo, ¿sí? También es otra en donde la gente debe alcanzar un estado lo antes posible. Lograr un estado es que debe de llegar a una situación predefinida lo antes posible. Ese es otro tipo de sistema reactivo en tiempo real. Y también aquella en la que se le pide a la gente que repita una tarea con el objetivo de que esa tarea que se repite se repita tan frecuentemente como sea necesario. Entonces, estos son algunos tipos de sistemas reactivos en tiempo real y, por supuesto, manejados como agentes. Entonces, vamos a ver aquí de manera general unos diagramas acerca de los tipos de agentes con respecto, agentes reactivos con respecto a la respuesta y la respuesta está basada en qué, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca a través de, pues de una característica distinta para el agente reactivo? El agente reactivo simple, vean, pues a través de los sensores que tiene, va a identificar el estado del ambiente. Esto de que cuál es la, cómo está el mundo ahora, es que está evaluando el ambiente y genera una representación de ese ambiente en su modelo de representación interna. Y para poder realizar alguna acción en ese ambiente, de acuerdo al estado en el que se encuentra, va a contar con una serie de reglas de condición y acción. Entonces, este es un tipo de agente simple, un tipo de agente reactivo simple. El agente reactivo basado en el modelo, aquí ya es un poco más complejo, a través de los sensores, nuevamente, el agente va a ser capaz de obtener una representación del estado del ambiente. Entonces, esa representación va a consultarla con lo que sería un modelo de estado. También va a considerar la evolución acerca de ese ambiente y cuáles son las acciones que va a tomar de acuerdo al modelo que tiene representado. Entonces, de ahí, nuevamente, va a ir a activar una serie de reglas de condición y acción para hacer alguna acción o realizar acciones sobre del ambiente. Entonces, este es un sistema reactivo, un agente reactivo basado en modelo. El agente reactivo basado en objetivo, vean, la diferencia principal radica en este recurso con el que se lleva a cabo una acción. En los dos anteriores, nosotros contábamos con un conjunto de reglas de condición y acción que serían disparadas, ejecutadas, ¿sí? Entonces, en el caso del agente reactivo basado en objetivo, aquí ya no va a haber reglas, aquí lo que va a haber son objetivos, ¿sí? Las acciones que va a realizar el agente sobre el ambiente van a estar orientadas por algún objetivo. Y ese objetivo, pues, muy bien pudiera ser alcanzar algún estado, alcanzar una situación, lograr una negociación, lograr algo, ¿no? Entonces, es diferente cuando el agente va a realizar acciones basadas en el objetivo. De ahí, también existe otro, otro modelo de agente reactivo basado en la utilidad. La utilidad es diferente del objetivo, en tanto que el objetivo plantea un estado al que se quiere llegar, mientras que la utilidad plantea una ganancia, una ganancia medida o medible, de tal forma que cuando esa ganancia ya se logra, entonces, este agente dejará de realizar sus acciones. Entonces, aquí lo que busca el agente reactivo basado en utilidad es alcanzar una utilidad predeterminada. O sea, puede ser mínimo de tanto o entre algún rango. Entonces, esa es la diferencia que hay en los tipos de agentes reactivos. Bien, los agentes y la forma como los representamos, como trabajamos con ellos, como los programamos, están muy relacionadas, muy relacionados con lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. En el paradigma de programación orientada a objetos, bueno, pues ya saben que existe la encapsulación, también está la comunicación a través del paso de mensajes entre interfaces de programación, los métodos, operaciones o funciones que se pueden realizar en algún estado o para cambiar un estado. Entonces, los agentes se pueden considerar como si fueran objetos, bueno, de alguna forma sí, pero tienen también diferencias, diferencias muy importantes. La primera diferencia es que un agente es autónomo, mientras que un objeto no. El objeto es un tipo de entidad de software que existe solamente cuando es ejecutado, solamente cuando es creado, generado o activado. De hecho, los objetos tienen un tiempo de vida, pero no son autónomos, no se ejecutan solos. Entonces, aquí la autonomía es muy importante porque el agente debe de ser capaz de decidir y de realizar sus acciones de acuerdo a sus propias reglas, objetivos, utilidad. Otra diferencia es que los agentes son inteligentes o tienen características que permiten observar inteligencia, como es un comportamiento flexible, reactivo, proactivo, social, también adaptativo. Y los objetos, pues los objetos normalmente cambian, lo único que cambian son los valores que tienen en sus atributos. Eso es lo que llegan a tener. Y la otra es que los agentes están activos. Si ustedes preguntan, ¿un virus puede pensarse que es un tipo de agente? Sí, porque es autónomo, porque está activo, porque se replica solo y sobre todo porque es difícil quitarlo, erradicarlo. Pero simplemente es difícil detectarlo, ¿sí? Entonces, bueno, los agentes también están activos. Entonces, aquí están estas tres diferencias entre el concepto de agente y objetos. También con respecto a los sistemas expertos, recuerden, en este curso nosotros vamos a tomar un poquito este tema de qué es un sistema experto, ¿sí? Entonces, la pregunta es que si un agente es un sistema experto, si es lo mismo, ¿no? Entonces, no necesariamente depende mucho del alcance que tenga el agente. Un sistema experto está basado en los conocimientos de un experto humano en algún dominio, ¿no?, del conocimiento. Entonces, hay sistemas expertos como este de MySIM que, pues, permite trabajar con enfermedades y hacer diagnóstico de enfermedades. Entonces, este sistema experto cuenta con una gran base de conocimiento precisamente para los propósitos para los que fue construido. En el sistema MySIM, pues, va a tener conocimiento representado en bases de conocimiento sobre enfermedades, normas, las reglas, procedimientos para el diagnóstico, etc. Entonces, un médico puede tener asesoramiento de expertos sobre enfermedades, ¿no? Sin embargo, un agente solito no necesariamente es todo un sistema experto. Sin embargo, al revés, el agente pudiera participar en un sistema experto. Entonces, ¿qué diferencias existen? Los agentes se sitúan en un entorno. El sistema experto no está consciente de que hay un entorno. Entonces, la información que obtiene el sistema experto debe de ser a través de alguna interfaz de usuario, ¿ok? La otra, los agentes actúan y de manera autónoma. Los sistemas expertos no. Estos no son autónomas y tampoco realizan cosas directamente con los pacientes en el caso de este sistema experto. Entonces, sí, algunos de los sistemas reactivos, sistemas expertos de tiempo real son o pueden ser considerados agentes. ¿Cuándo se introduce esta característica del tiempo real? Entonces, pudieran ser considerados de tipo agentes, ¿ok? Bueno, estos son una serie de conceptos, de atributos y características, pues, para tratar de aclarar de mejor manera qué es un agente, sus diferencias con otros conceptos, las características, los tipos. También vimos ya los tipos de entornos en donde los agentes pueden estar. ¡Gracias!